Pancho, estamos aquí en el Zócalo de Puebla para analizar lo que son las novelas en México. Estamos en un país que tiene una cultura telenovelera bastante grande y estando aquí queremos investigar cómo los estereotipos de las novelas pueden moldear la personalidad del ser humano. También queremos ver cómo es que el storytelling nos va a ayudar a construir estilos de vida, proyectos, cómo conceptos de contenidos afectan el consumo diario de la gente. Por eso es que les queremos dar la bienvenida a la Ruta del Quijote. Carlos el Quijote de Ulanto, altísimo planner que un día salió de casa para descubrir que la gente vive más tiempo en sus cerebros que en el mundo real. Escribe, investiga y enfrenta a Molino como pasatiempo. Sancho Pancho Hermosa, redactor que pasaba por el Molino cuando éste se vino abajo. Escribe cuando no debe, donde nadie podría y de quien nadie quiere leer. Dicen que trabaja en una radio, pero nadie nunca lo ha escuchado. Juntos transformarán la ficción en historia. Bienvenidos a la Ruta del Quijote. ¡A la chile! Luis Gustavo, de un pasador tres mil años. ¡Qué haces de salvo a la limpiada! ¡El padre de tu hijo debe ser uno de esos, uno de esos que vive en la vecindad. ¡Cualquier otro menos mi hijo! ¡Cállese ya, vieja bruja! ¡Maldita! ¿Tú metaste, mi hermano? ¡Maldita! ¡Maldita, ¿por qué? ¿Qué haces de salvo a la izquierda? ¡Vaca! ¡Escuche! ¡Vaca, por favor! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡No! ¿De verdad eres tú? Sí, Esteban. Soy yo. María. Tu peor pesadilla. Tal vez... Tal vez ni la muerte llegue a separarnos. Bueno, Panchito, ¿a quién nos acompaña la señora? Tommy Ríos. Tommy Ríos. Señora, una pregunta. ¿Ve novelas? A veces. A veces. ¿Qué cosa le gusta de las novelas mexicanas? Sus artistas, más que nada porque me lo veo, porque me gusta ahora los artistas. ¿Sus artistas? Sí. ¿El contenido, la historia? A veces no. ¿A veces no? ¿Por qué no? Porque a veces, muchas veces es lo mismo, ¿no? Todos los finales son lo mismo. ¿Cuáles son los finales? O sea, siempre a final feliz. Exactamente. Siempre a final feliz, todas las novelas se la pasan peleando, vamos a decirle así. Y al final, al final, ¿por qué más primero? Claro, o sea, usted ya se sabe el final. Exactamente, porque todas las novelas terminan al final, se casan. Bueno, estamos con... Carla. Carla. Gerardo. Gerardo. Mara. Y Mara. Queremos preguntarles, ¿ustedes ven telenovelas? No. No realmente. No realmente, ¿y por qué no? Porque no se me hace que tengan un contenido realmente interesante, o sea, las historias para empezar no tienen un inicio, un nudo muy interesante y un buen final. Muchas veces es el mismo argumento repetido que ya has venido viendo, o por ejemplo, en el caso de las cadenas mexicanas, tienen mucho la tendencia a comprar los derechos de otras telenovelas que ya hay en otra clase de países, y entonces vuelven a hacer la misma historia, la misma versión. ¿Sus mamás ven novelas? Sí. ¿No? ¿Las ven así? Sí. Gerardo. Muchísimas. Muchísimas. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué crees que tu mamá ve novelas? ¿Por qué te la caza mucho tiempo? Sí, yo creo que sí. Sí, porque... Porque tiene tiempo libre. Porque tiene tiempo libre. ¿Es su compañía? ¿La novela? O sea, las historias. No las ve tan seguidas, pero cada que puede se planta en la tele y ve la novela que está. ¿Ustedes prefieren las series sobre la novela, por ejemplo? Sí. ¿O tampoco les gustan porque es la misma trama? O sea... ¿Las series? A mí sí. O sea, series, pero... ¿Cualquier serie? La que tú quieras. Pues es que, por ejemplo, series más gringas que nada, por ejemplo, How I Met Your Mother, The Big One Cheery, cosas así, son cosas a las que no estás acostumbrado y no es como la misma historia de la niña por... o sea, como que meten cosas más de ahora, más reales y como que sí te la crees más. Aparte, hay cosas más cómicas y no es como un panorama súper volado. ¿Creen que las novelas a la larga les generan estereotipos a la gente? Sí. Sí, yo tenía una señora que nos ayudaba en la limpieza, que juraba que ella se iba a casar con un... iba a conseguir a su esposo rico y se iba a ir y nunca en la vida iba a volver a trabajar. Pero pues hasta ahorita sigue trabajando, pero ella sueña así con que el hombre de su vida la va a encontrar y va a sacarla de ahí. Todo. Bueno, estamos aquí en la Feria del Libro de Puebla. Estamos con la señora Marcela, que nos va a ayudar un poquito a entender la diferencia entre la telenovela y la novela. ¿Qué cree que es mejor? ¿Los libros o ver una telenovela? No, por supuesto leer. ¿Qué piensa de las historias de las novelas, de las telenovelas? Pues muy cursis y con situaciones absurdas y románticos sobre todo. Creo que van... buscan un público femenino, sobre todo las señoras que están en casa. Creo que a ellas va a dirigir a esas novelas o telenovelas. ¿Es un contenido romántico real? Yo, ficticio, totalmente ficticio. Todos son guapos, todos son ricos, todo es un mundo rosa. ¿Qué necesita una buena historia para que usted pueda leerla y disfrutar? Necesita estar bien argumentada, muy apegada a una realidad y que tenga algo, algún mensaje que dar. ¿Qué estereotipos cree usted se alimentan más en una telenovela? La sociedad bien establecida, las clases sociales bien diferenciadas y todo tranquilo y no cambios y todos contentos. Todos contentos, el final feliz siempre. Siempre, siempre. Señor Fernando, una pregunta. ¿Usted ve telenovelas? Sí. ¿Sí las ve? Sí las veo. ¿Y le gustan las telenovelas? No me gustan las telenovelas. ¿Por qué no? Primero porque son repetitivas, son como que se reciclan y se reciclan, por lo menos en nuestro país, aquí en México. Entonces, es la misma historia con una mujer, un hombre, toda una trama que es repetitiva, donde hay villanos que al final terminan perdiendo y los buenos terminan casándose y siendo felices. ¿Por qué cree que los libros están totalmente en desventaja, teniendo mayor contenido, mucho más dinamismo que una telenovela? Por lo visual, porque lo visual es más digerible. La lectura implica un proceso de pensamiento, de imaginación, que hoy en día la mayoría de los, por lo menos los de mi edad, 48 años, nos cuesta trabajo aceptarlo. Yo te digo, conozco a algunos pocos, por cierto, pocos amigos que prefieren lo visual que la lectura. ¿Cuál es la magia de una telenovela y la magia de una novela? La mentira, yo digo que es la mentira. ¿En ambos casos? Sí, bueno, en la telenovela sí. ¿Es la mentira? Es mentira lo que nos están presentando y de alguna manera, pues nos gusta engañarnos. Creo que eso es parte también de nuestra condición como latinos que somos, ¿no? Bueno, y es que también los estadounidenses tienen la mentira. Me parece que esto es más agradable para nuestro gusto y alimenta más nuestras emociones, ¿no? Pancho, una ruta espectacular en donde las historias son las protagonistas. Nos hemos enterado de muchas conclusiones muy interesantes acerca de lo que el mexicano de ahora piensa acerca de las telenovelas. De hecho, hay que explicar un poco que las novelas son estas construcciones en las cuales la gente se siente reflejada en principio o aparentemente así era. Sin embargo, lo que hemos estado escuchando de nuestros entrevistados cambia totalmente la manera de ver hoy por hoy las telenovelas. El rol tradicional de la telenovela como compañero de Lama de Casa se ha ido desplazando de a pocos. Y ahora con el devenir de programación y programas como productos mucho más interesantes. El Lama de Casa ha visto en esto una repetición que no se acaba de un mismo producto con otra envoltura, lo cual es totalmente negligente para el consumidor. Vemos a la mujer sufrida, a la mujer que tiene un problema mucho más grande que probablemente tenga la que está viendo la novela. Entonces se siente mejor, ¿no es cierto? Entonces minimiza sus problemas y crea una cuestión más aspiracional a llegar, como nos decía la chica, ¿no? A ver que yo también voy a poder llegar a tener ese estatus bien marcado que se da en la construcción de estas telenovelas, ¿no? Todavía se sigue creyendo en este cuento de hadas en donde las máscaras son el principal protagonista. En donde se construyen estereotipos que alimentan una imaginación que no está sostenida en la realidad. Y cada vez más esos estereotipos se van derrumbando, como nos decían las chicas que entrevistamos, bueno, el grupo de chicos que entrevistamos, que nos decían que ellos no se vean reflejados en eso y que es más, les llama mucho más la atención algo que no conocen tanto, pero que les enriquece de una manera distinta, como las series americanas en este caso, ¿no? Pero aparentemente las productoras no se están dando cuenta que hoy por hoy los futuros consumidores de contenidos de telenovelas no están viendo las novelas actuales, porque entienden que esta imagen de sufrimiento 1, 2, 3, felicidad, no funciona en la vida real, no está adecuada a su estilo de vida. Por el contrario, ven series en las cuales les generan sorpresa, les muestran otro tipo de insights y evidentemente las historias conectan mucho más. Nuestro negocio en la publicidad y el marketing no es otra cosa que contar buenas historias que solucionen problemas. Cosa que no pasa con las novelas. Las novelas están ahí para generar un entretenimiento y de alguna manera también una anti-educación emocional, ¿no es cierto? Porque en verdad te están alimentando distorsiones cognitivas en la gente. El storytelling dentro de una marca, dentro de la publicidad, tiene que tener en cuenta que puede contar historias. Sí, historias de amor, historias de muerte, historias de vida, que son los tres grandes grupos para construir una buena historia, pero sobre todo partiendo de la realidad de la gente. La gente se va a sentir identificada siempre y cuando encuentren un high concept, que no es otra cosa que un buen insight, dentro de la estructura del mensaje, dentro de la estructura de la interacción. Tomémoslo desde el punto de vista creativo en el cual nosotros podemos contar una buena historia, siempre y cuando tengamos nuevos buenos, muy buenos personajes. ¿Y qué mejor personaje que tu propia marca? Tu propia marca debe tener una leyenda, debe tener algo que decir. Ese algo que decir debe basarse en el high concept y debe ser aplicable a diversos tipos de historias. Tu gran personaje debe sobrevivir más allá de la primera novela y la segunda novela. Y la tercera novela debe ser una constante memorable dentro del imaginario colectivo. De hecho, una de las cosas que como tendencia se viene viviendo es la espiritualización de las marcas y cómo las marcas se construyen en seres humanos. Al pasar esto, necesitamos marcas que sepan contar cosas. Si nosotros tenemos buenas historias, en donde nuestra marca es una buena protagonista, se van a sentir identificados plenamente. Y ahí la estrategia, el concepto estratégico y el cómo lo vamos a decir, va a calar de manera fluida, de manera original y evidentemente con mejores resultados en el mercado, financieramente hablando. Bueno Carlitos, hemos tenido una excelente ruta ahora investigando cómo el mexicano ve las telenovelas. De hecho, una sorpresa, ¿no? Porque al ser una industria tan grande, las telenovelas, en realidad, aparentemente a nadie les gusta. Bueno, a un grueso de la población nos parece no gustarle demasiado y quieren un cambio. Nosotros también queremos un cambio para el mejor de la publicidad. Por eso, queremos agradecerles por haber visto La Ruta del Quijote. Bueno, sigan entrando al portal de Ross Brief, déjenos sus mensajes, déjenos sus opiniones, ayúdennos nosotros también para ir cambiando, ir modificándonos, para llevarles contenido que les guste. Así que, desde aquí, desde México, muchísimas gracias. Y esta ha sido La Ruta del Quijote. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.